Bien amigos, regresamos hoy con todos ustedes con una hermosa vista de lo que es esta esférica De por supuesto el deporte más hermoso del planeta como lo es el fútbol Sí señores, estamos ya en la parte final de nuestro espacio con John Patrick Acuayua A quien queremos de verdad agradecerle por haber visitado las instalaciones de hotel americana de televisión En el día de hoy compartir todas estas interesantísimas experiencias en el mundo deportivo En esta disciplina como lo es el freestyle a nivel de lo que es el fútbol John, por supuesto muchos planes, muchos proyectos, lo que se viene a continuación Queremos hablar y conversar un poco contigo sobre lo que van a ser tus próximas metas Ya a nivel deportivo Bueno, mi próximo evento va a ser este sábado, sábado 16 de junio en el Hotel Benetur Ahí voy a estar con la Torcha Olímpica y un grupo de los mejores freestylers de la ciudad Y para los que quieran ir allá y conocerme y ver una exhibición de freestyle en persona Lo pueden ir y es de 9 de la mañana hasta 12 de la tarde Totalmente abierto para todo el público Totalmente gratis y bueno, sí, para los que quieran acercarse por ahí, la entrada gratis Así que los espero ahí Excelente, todos entonces invitados a partir de las 9 de la mañana al Hotel Benetur de Maracaibo Por supuesto, donde estará John realizando una pequeña exhibición Tendrán la posibilidad de fotografiarse inclusive con la Torcha Olímpica Tenemos entendido que va a decir presente, sin duda alguna, el Fuego Sagrado Como tú lo comentabas, Alberto Y también estaremos nosotros por allá grabando un programa muy especial Acerca de lo que es esto, el fútbol freestyle Y el señor John Patrick Acuaiba John Nos comentabas acerca de lo que es la experiencia Lo que ha sido esta nueva experiencia Estás viendo en Inglaterra Eres imagen de muchas marcas importantes Representando a nuestro país en lo que es el fútbol freestyle ¿Cómo ha cambiado tu vida hasta el día de hoy? Háblanos un poco acerca de eso Bueno, el freestyle ha sido algo que me ha dado tanto Que nunca hubiera podido hacer las cosas que he hecho con freestyle Con ningún otro deporte Ha sido algo increíble, la verdad Y poder hacerlo tan joven es una mejora pues Y bueno, yo estando en Europa decidí volver aquí a Venezuela Para seguir aumentando el freestyle Voy a estar aquí por un mes y medio más Voy a organizar una Copa Nacional de Fútbol Freestyle Que va a ser a finales del mes de julio Precisamente, vamos a hablar sobre eso a continuación Sí, y eso es básicamente porque aquí en Venezuela No se ha hecho ninguna competencia freestyle desde el 2009 Y siempre me envían mensajes a otros freestyles del país Que cuándo se va a hacer una, que cuándo va a haber un evento Y bueno, me pareció que ya era hora de hacer una plataforma En donde todos puedan ir, competir, conocerse Y bueno, sí Las dos próximas preguntas, John ¿Cómo ha estado el apoyo de lo que es el gobierno a este deporte? Y la siguiente, la promoción del deporte en nuestro país Háblanos un poco acerca de eso Toca hacer esta pregunta, se la hacemos a todos los atletas Sin duda La importancia que tenemos en nuestro programa Y bueno, esperamos que la respuesta sea la más sincera Bueno Hasta hace unos Un mes, pues La gobernación y alcaldía Es nada de eso No me habían ayudado Es nada, pues O sea, yo nunca fui uno de esos atletas Que recibía apoyo del gobierno Todos mis viajes fueron pagados O por mí mismo, por patrocinantes O por tu patrocino, por supuesto Sí, entonces Pero desde que llegué Sí he tenido contactos con el gobierno Con alcaldías Que quieren que vaya Y de charlas motivacionales Que quieren que haga eventos Así que sí Desde lo de la Antorcha Olímpica Ha habido más atención Pero Quizás eso ha sido como el boom Para que seas tomado un poco más en cuenta Y también esperamos que el éxito Que gracias a Dios En este momento estás teniendo Sea el botón de entrada Para este deporte en nuestro país Para su promoción y para su práctica En un deporte tan interesante Como el fútbol freestyle Mucha gente no toma en serio este deporte Y es súper difícil Es súper interesante Ver una competencia de freestyle Es súper, súper, súper interesante Y yo la recomiendo 100% Y a todos los niños Que practiquen este deporte Porque de verdad es muy bonito Bueno, ¿quién mejor que yo para eso? Y más allá del aspecto deportivo Lo recreativo Que puede ser visualmente El observar un performance O una actuación En este caso De John Patrick Acuaviva Sí, el freestyle Lo que más llama la atención Es que es un deporte Que mucha gente nunca ha visto antes Nunca ha visto un show De un freestyler Haciendo estas cosas Están imposibles Con un balón Así que llama mucho la atención Es un deporte muy vistoso Es un deporte muy atractivo De ver Y de verdad que cautiva Sin duda alguna Sí, para los que lo practican Es muy divertido O sea, tú puedes fallar Un truco mil veces Pero la vez que te salga Eso hace que todo el esfuerzo Vaya valido a la pena Entonces es muy divertido Sí, y la formación física Que hay que tener Que hay que tener para ser un freestyler O de tus vías de contacto Para que la gente Es un deporte muy atractivo Y bueno, mi mensaje Y con solo 18 años Los éxitos en su carrera Que apenas nace Porque solo tiene 18 años En nombre de Alberto Ferrer Ávila Junto a este servidor Edwin Palme Todo nuestro gran equipo De producción Nos despedimos Será hasta una nueva edición De Idioma Deporte Que estén muy bien Hasta luego